Este cañón esparce un producto natural e inocuo que aniquile a los mosquitos en las zonas verdes del Bacete para que pasemos medianamente bien un verano sin picaduras. En definitiva se trata de aplicar tratamientos a todas las zonas encharcadas que es donde se producen los mosquitos y después intentar atacar al adulto que es algo más complicado, pero que no vamos a dejar de hacer porque como decimos sabemos que este año además el volumen de mosquitos en la ciudad va a ser importante debido a las condiciones climatológicas. El plan comenzó a mediados de mayo en los parques y en las zonas encharcadas de la capital y también de las pedanías y el tratamiento se alargará durante las próximas semanas. Siempre tenemos en cuenta también, por ejemplo aquí tenemos la parte del canal María Cristina, tenemos la parte de la depuradora de Westland donde hay zonas encharcadas importantes, pues el tratamiento aquí se hace con mayor intensidad que en otras zonas de la ciudad, pero simplemente por eso se ataca toda la ciudad, se atacan pedanías, incluso hemos llegado el año pasado, recuerdo que se hicieron algunos caminos que teníamos naturales de mucho tránsito de ciudadanos, es decir, llegamos allí donde los problemas nos van surgiendo. Las zonas con más mosquitos, según las quejas vecinales, son los parques lineal, jardinillos y fiesta del árbol. El año pasado el vehículo que se utilizaba llevaba un cañón que era creo que con gasoil o diésel y este año el vehículo sigue siendo diésel pero el cañón es eléctrico, lo que hace que tenga menos ruido, aún así como habéis visto, algo de ruido hace, pero conseguimos que al hacer los tratamientos por la noche, pues bueno, los vecinos sufran lo menos posible también los tratamientos que el ayuntamiento lleva a cabo. Todo lo que sea posible para evitar las temibles picaduras de los mosquitos.